El código es un lenguaje de programación que está basado en Processing. Processing es programación hecha para gente que no es experta, que no son ingenieros en sistemas y impresó principalmente para los artistas, de hecho. Era este lenguaje de programación como por bloques que era más sencillo de hacer y que hacía como más accesible y amigable el hecho de que tú podías programar en digital con un objeto físico. Y el código está basado en eso. A todos nos debería interesar empezar a entrar en esa tecnología, que ya no es la tecnología que nos asusta, que ya no es la tecnología difícil y en la que tienes que dedicarle años de aprendizaje, sino que te va a ayudar a nivel personal como de superar, ¿sabes? Miedos para aprender cosas nuevas y también te ayuda al experimentar.